¿Tú quién eres? ¿De dónde te has escapado tú? Soy el vecino de abajo. ¿Y cómo que es que yo nunca te he visto por aquí por el bloque? Es que no salgo mucho físicamente hablando. Ahora búscame por el World of Warcraft, que estoy todo el día de parranda y no paro nunca por mi choza. Internet, qué mundo más grande. Oye, friki, ¿tú sabes de internet? Me tomas el pelo. Yo soy el oráculo. ¿Tú me puedes enseñar? Claro que sí, pero no sin que antes aparezca tu madre por esa puerta y diga algo surrealista. ¿Quién ha visto mi jirafa? La tenía que aparcar. Es de traca.